saludos amigas y amigos de qué belleza oferta bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal de cupón en puerto rico y esta oferta tremenda oferta para civiles de puerto rico y tremenda oferta para civiles de eeuu en puerto rico tenemos la ventaja que estos productos de l'oreal están al 30 por ciento de descuento y en la compra de 30 dólares te dan un extra box de 10 dólares al comprar 30 también vas a recibir los tres dólares de extra box de cruz de la belleza que no van a estar disponibles luego del 27 de octubre rapidito este que el producto que compramos su costo acá tiene 31 dólares con 49 centavos aplicamos un cupón de 2 dólares de l'oreal parís 6 dólares de revital y 5 dólares y 5 dólares porque estos dos cupones suman 30 dólares recuerden que cuando te requieren gastar tienen que sumar los 15 y los 15 para que estos dos cupones se puedan aplicar uno de la semana pasada y el otro de esta semana utilicé tres dólares de extra box con muchos centavos de mi bolsillo pague con los impuestos 11 35 pero pero recibimos 10 dólares de extra box al comprar 30 en productos faciales de l'oreal también recibiste el mozo cupón de 2 dólares menos en cualquier compra de 12 dólares y como el artículo nos costó 31 dólares cualificó perfectamente para los 3 dólares de cruz de la belleza dejando este producto en los eeuu en puerto rico sale más económico en un dólar con 42 centavos así que mis amores yo creo que esta es una oferta que no deberían dejar pasar estamos hablando que este artículo le dejo por aquí para que ustedes puedan escanear con el código de barra si ustedes tienen los cupones que puedan hacer esta oferta aquí no hay cupones que no sean cupones digitales o de la cajita roja y realmente son cupones que como pueden ver a veces se me duplican pero fíjense este de 6 yo lo tenía dos veces pero se venció ayer uno de ellos así que esta oferta me hubiese salido muchísimo más económica revisan sus cuentas yo solamente utilice tres dólares de extra box por eso es que yo sumo los 13 3 los 2 los 11 dólares con 36 más los 3 dólares se me asustó estar a pagar de 14 dólares me devuelven 3 por el club de la belleza me devolvió los 10 que están por aquí este cupón me encanta 2 en 12 y todos estos cupones también me devolvió 3 dólares en neutrogena fascia que un esto que es vamos a ver compra uno y el otro desinfectante gratis de la marca de total care total home care incluye wipes spray cleaners el favorito de mi mamá el 2 en 8 en artículos de cereales para los special cake 2 en 25 en blitz skin care y un dólar con emblem así que mis amores le dejo esta belleza de oferta para que ustedes vayan corriendo a su civil más cercano y lo aprovechen recuerden regalarme su like activar la campanita para que youtube le deje saber cada vez que tengamos videito nuevo nos vemos en la próxima besitos chaito